Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Este es el resumen, estamos en vivo aquí en la Cámara de Diputados para poder contarles toda la información que se vaya registrando en un día muy importante, muy especial, pero todavía con final abierto, porque a las 6 de la tarde, en un rato nada más, se reúne el plenario de comisiones que está analizando la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Hoy tratábamos de hacer una especie de recálculo de todo lo que había ocurrido previo a llegar a este momento. A ver, ¿por qué se llega a este momento y por qué a las 6 de la tarde? Como para empezar, por lo más infrecuente, si se quiere, para los horarios en los que se suele reunir un plenario de comisiones. Bueno, porque todavía justamente hay negociaciones que se están dando, hay vasos comunicantes con los sectores más dialoguistas, que son aquellos que, en definitiva, han acercado algunas preocupaciones. ¿Cómo? Después de la exposición que hubo por parte de los secretarios de gobierno, de los funcionarios, en cada una de las áreas a las que hace mención esta ley de bases, le tocó el lugar a la sociedad civil. Pero no fueron cualquiera los que aparecieron y hablaron. Ahí aparecieron los diputados, los que ya se habían acercado con los diputados de la sociedad civil y acercaron, bueno, distintas cuestiones que querían que se revisara. Con todo ese paquete de información que se reunió a lo largo de estos días, precisamente es que se llega hoy a un plenario de comisiones donde se va a analizar el borrador del dictamen. Pero vamos a ir a nuestra primera invitada, a nuestra primera nota. Vamos a charlar en un ratito con la diputada que pertenece al PRO, Ajmechet, que del otro lado estamos tratando de conectarla, pero había un problemita técnico. Pero mientras tanto les decía o redondeo la idea de lo que estaba diciendo anteriormente. Se generó un volumen de intercambio muy importante y de hecho fue saludado por muchos diputados, ¿no? Tanto el diputado Esper como el diputado Sago reconocieron muy valioso el intercambio que hubo con los funcionarios de gobierno, pero también con los sectores de la sociedad civil. Está la diputada Ajmechet ahí del otro lado para charlar con nosotros. Hola diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bueno, deseamos que se llega a hoy al plenario de comisiones después de haber reunido mucha información, sobre todo en el último tramo del plenario donde se escucharon a los distintos sectores de la sociedad civil. Quiero preguntarle usted con qué exposiciones se queda y qué modificaciones son las que usted consideró más importantes que introduce el Poder Ejecutivo. Hay muchos cambios que vienen en la nueva versión. Para nosotros desde el PRO todo el capítulo que tenía que ver con reforma política era una cuestión para en todo caso tratar en sesiones ordinarias, pero no en este momento. Por otro lado, nosotros pedimos modificaciones tanto en jubilaciones como en retenciones y como vos bien decías hace solo un momento, siguen las conversaciones de la segunda propuesta que nos llega del Ejecutivo que seguimos dialogando para ver si existe la posibilidad de llegar a un dictamen conjunto. A ver, y concretamente sobre el tema jubilaciones, ¿cuál sería para usted el punto que todavía no termina de colmar las expectativas de lo que debiera ser una modificación que conlleve que ustedes aprueben la ley tal cual viene? Tener alguna fórmula, ya sea una fórmula previsional o un reaseguro de ajustes frente a la inflación. El principio político que a nosotros nos mueve es que no son los jubilados en quienes hay que hacer el recorte y tenemos que cuidar eso. Lo venimos conversando y seguimos en diálogo. ¿Y cuál es la predisposición por parte del Poder Ejecutivo para tener idas y vueltas? Estamos dialogando. Siempre que hay diálogo hay buena predisposición. Así que en todo caso veremos la predisposición final cuando lleguemos a horas más cercanas del dictamen, pero en este momento estamos dialogando. Ok. Y el otro tema que usted mencionaba era el tema de las retenciones. En todos los casos, en todas las actividades regionales se retiran las retenciones, se vuelve a foja cero o hay alguna que quedó, bueno, creo que la vitivinícola, pero ¿hay alguna otra que haya quedado exceptuada de esta marcha atrás? Nosotros en principio pedimos preservar las retenciones. Estamos en contra de cualquier aumento, pero más allá de eso no entendemos que haya diferencias entre unas y otras. Entonces ahí también le estamos pidiendo explicaciones al gobierno de por qué figuran algunos porcentajes de suba en algunos casos y un porcentaje diferente en otros. ¿Y le dieron respuesta sobre eso? Porque esa también era una pregunta que yo tenía para hacerles. ¿Les explicaron por qué hay diferencias según las actividades? ¿Con qué tiene que ver eso? Estamos en conversación en este momento como vos misma dijiste. Estamos hablando. ¿Y usted integra? Sí, perdón, dígame, dígame. Sí, decime. No, no, si usted integra concretamente alguna de las tres comisiones del plenario. Sí, ya estoy en constitucionales. Ah, perfecto. Sí, ¿qué me iba a decir antes que le interrumpí? No, no, no. Ah, entonces es una cuestión de la conexión. Diputada, ¿qué se espera para el plenario de hoy, que empieza a las seis de la tarde, que es un horario infrecuente? Supongo que también hay que llegar con la mayor claridad posible, ¿no?, para esa hora. Sí, la expectativa es que en el transcurso de estas horas logremos terminar en los diferentes temas que aún están pendientes la posibilidad de un acuerdo para que el dictamen sea compartido. Eso es lo que está trabajando el PRO. Diputada, le quiero cambiar un momentito de tema por el tema del dengue, que está generando mucha preocupación, para ver si usted me puede comentar acerca de la vacunación que se está brindando en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que te puedo comentar, que sí me habían comentado que la conversación iba a ser sobre eso, es sobre el proyecto que yo presenté la semana pasada para que haya una inscripción frente a la vacunación del dengue para que sea incorporada en el calendario de vacunación obligatoria. Esto tiene que ver con la emergencia sanitaria que tienen muchas de nuestras provincias y lo que buscamos con este proyecto, que esperamos poder tratar a partir del primero de marzo, es que todas aquellas personas que han tenido dengue en algún momento puedan acceder gratuitamente a la vacuna para poder prevenir la versión más riesgosa que tiene el dengue, que es el dengue hemorragico. Claro, porque las personas que ya contrajeron la enfermedad están en un riesgo latente muy alto que si se vuelven a contagiar de dengue, bueno, puede derivar en los casos severos, que es lo que usted está diciendo. Y la vacuna actualmente de dengue, ¿cuánto cuesta dársela? En la Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada, estaba a 67.000 pesos. 67.000 pesos. 67.000 pesos. Algunas prepagas cubren una parte, otras no, pero nosotros lo que entendemos es que es un precio realmente alto para que pueda acceder toda la población en riesgo, es decir, todos aquellos que ya han tenido una infección, al menos una, entonces por eso es que lo queremos incorporar dentro del calendario oficial, que es la forma en la que todas las personas que están en mayor riesgo puedan acceder. Claro, 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 es muy importante. ¿Tienen ustedes una estadística, vamos, para presentar con el texto de este proyecto de ley, de cuántas personas debieran estar, porque ya contrajeron la enfermedad, debieran estar vacunándose obligatoriamente? Nosotros hicimos un pedido para conocer este número porque la realidad es que esto es un histórico, ¿no? Son aquellas personas que a lo largo de la última década o más, que es cuando el dengue empieza a ser un problema en la Argentina, lo contrajeron, ¿no? Lo que nosotros tenemos son números de los infectados en los diferentes años, pero también tenemos que saber cuáles de esas infecciones son reinfecciones. Claro. Entonces, para llegar al número final, pero bueno, también entender que ese número al que nosotros llegamos tampoco es el número que se va a manejar seguramente el año que viene, porque nosotros estamos en este momento, en plena época de infección de dengue y está siendo una situación endémica en varias provincias argentinas. Entonces, la cantidad de afectados que nosotros tenemos hoy seguramente será diferente al momento de que este proyecto logre sanción y llegue a implementarse. Por eso, lo que nosotros tenemos es una orientación de lo que debe ser una política pública que cubra ahora que existe esta vacuna, porque esa es la novedad que hay, ¿no? Claro. Esta vacuna fue desarrollada. Antes no existía. Entonces, es a partir de la aprobación por parte del ANMAT de esta vacuna y de la recomendación de que sea dada a aquellas personas que ya han tenido previamente dengue que nosotros estamos apoyando este proyecto de ley. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Sé muy amable y muy interesante ese proyecto al que me estaba haciendo mención, que es de su autoría. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos está llamando Gonza también en el móvil porque vamos a estar recorriendo en un ratito todo lo que está pasando en el anexo con las distintas personas y referentes del plenario de comisiones que están entrando y saliendo con mucha información en la previa al plenario de comisiones que va a ser a las 6 de la tarde, pero estamos en comunicación también en directo con el móvil con el diputado Fernando Iglesias, a quien ya le doy la bienvenida. Hola, diputado Iglesias, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Diputado, perdón, estaba haciendo una soña porque necesitaba que me pasaran unos papeles. ¿Cómo anda, diputado Iglesias? Bienvenido. Gracias. Bien, acá estamos en el despacho trabajando. ¿Sabe qué? Si puede, levante un poquito el micrófono porque no estoy recibiendo bien el audio. Ahí está. Sí, ahí no estaba recibiendo bien el audio. Muy bien, ahí va mejor. Ahí va mejor. Diputado, gracias. Se están viviendo unas horas, me imagino, bastante intensas, previas al horario en el que está así todo el plenario. Le quería consultar en qué están esas negociaciones, los análisis del borrador del proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Bueno, en lo que es normal, antes de un plenario de comisiones, de esta relevancia, que no es uno de los más importantes, por lo menos desde que yo estoy en el Congreso, de una enorme importancia y una especie de bisagra. Y lo que se está haciendo es tratando de ver cuáles han sido las modificaciones. Acá ha sido claro, el gobierno ha enviado una ley ómnibus con muchísimos artículos, ha habido aceptación, rechazo, correcciones, se ha enviado una corrección y yo creo que el trabajo en este momento de nuestros bloques, cuando digo nuestros bloques me refiero a quienes no somos la libertad avanza, pero mucho menos somos el gobierno anterior y al PRO, a la coalición cívica, a CEMOS, a los radicales, trata de llegar a un dictamen unificado. Está muy claro que es muy distinto el resultado de la reunión de comisión, si el dictamen de mayoría es un dictamen unificado de nuestros bloques y el gobierno, a si el dictamen de mayoría es el de unión por la patria. Yo creo que tenemos que poner todo el esfuerzo para que eso no suceda y actuar con la responsabilidad que hemos demostrado muchísimas veces ante otros gobiernos. Diputado, ayer escuchábamos también en una especie de rueda de prensa espontánea algunas declaraciones que hizo, por ejemplo, el diputado Nicolás Mazot, diciendo que había algunos puntos que iban a tratar de, digamos, pelear, entre comillas, lo más posible y que tenía que ver con, entre otras cosas, los asalariados. Y hoy la información también es que se agrega este envío de proyecto que todavía, entiendo, no se formalizó, de volver para atrás la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Quería consultarle si esto va a hacerme ya en la discusión de las modificaciones que ustedes todavía quieren profundizar en el proyecto de ley. Bueno, claramente, son varios de los puntos que hay que discutir y habrá que discutir con Mazot y su grupo y tratar de llegar a un consenso. A mí me parece que todo es discutible sobre la base de lo que ya creo hemos expresado, que es la idea de que la ley ómnibus va en la dirección correcta, de que tiene muchas cosas para ser perfeccionadas y que, por supuesto, cada uno de los bloques y cada uno de los diputados tiene todo el derecho y la relevancia a aportar las correcciones. Después me parece que tenemos que encontrar un consenso y acompañar, porque lo principal de todo esto es dar una señal fuerte a la ciudadanía de que estamos a favor del cambio. Me parece que en ese sentido la ciudadanía se ha expresado con contundencia, el 56% y los 12 puntos de diferencia hablan de una voluntad de cambio muy radicada y el hecho de que ese 56% esté compuesto básicamente por los votantes que en la elección general votaron por la libertad de avanza y los que votaron juntos por el cambio, nos compromete a todos a apoyar una variante de cambio, aportando modificaciones, correcciones como se hicieron y esperando que el gobierno tenga oreja para escucharlas, cosa que creo que ha sucedido. Y diputado, dentro de lo que ya puede llegar a ser el debate en el recinto, si es que, como usted dice, se puede seguir trabajando para poder impulsar un dictamen de mayoría. Ustedes ahí, en la ley por ley, el PRO, ¿puede llegar a no acompañar algún artículo de la ley? Esperamos que no, esperamos que las correcciones se hagan antes y que el dictamen salga con todas las correcciones que aportamos. Hemos hecho también propuestas muy claras, la de volver a poner el tema de la esencialidad del servicio de la educación, que no se puedan hacer paros que impidan que los chicos vayan a la escuela, es una. La otra es la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidenta, que fue una propuesta de María Eugenia Vidal que lo aplicó sobre ella misma como gobernadora de la provincia. Es decir, hemos hecho aportes de todo tipo y esperamos que haya correcciones y esperamos poder votar todo positivamente. Después, si no es así, tomaremos las determinaciones del caso, pero esperamos que no sea así. Había un tuit ayer del titular del bloque de la Unión por la Patria, de la Frente de Todos, de Germán Martínez, que reflexionaba, o por ponerle un calificativo lo más imparcial posible, respecto de las facultades que se le puede llegar a otorgar a Javier Milei, si se acompaña a estas modificaciones, que van a ser por un año, prorrogable a dos. Pero él decía, bueno, a ver, ¿cuál va a ser el desafío del Congreso si efectivamente se le dan facultades delegadas? Lo estoy poniendo en mis palabras, no fueron exactamente estas las del tuit, pero seguramente lo habrá visto. Si se le dan las facultades delegadas al Presidente de la Nación, ¿cuál es el riesgo de que todo lo que ahora se acuerde, después mediante facultades delegadas, se incorporen? ¿Cuál es su reflexión sobre eso que dijo el jefe de bloque de Unión por la Patria? En primer lugar, creo que una de las grandes cosas que ha logrado este Gobierno, no sé si por voluntad propia o independiente de su voluntad, es hacer ahora de los peronistas expertos en la Constitución Nacional. Bienvenidos, les damos la bienvenida a los muchachos. Tenemos algunos textos de Alberti para pasarlos, si quieren estudiar, porque venían bastante flojitos cuando estaban en el Gobierno. Me parece que lo de Martínez no merece ni siquiera una respuesta, han gobernado siempre... El Gobierno de él se ha pasado, al mismo tiempo que decían que Argentina batía récords y estábamos con las tasas chinas y esto era una fiesta y daban lecciones al mundo sobre cómo había que hacer las cosas, gobernaban con emergencia económica. Así que la verdad que todo lo que diga el peronismo sobre la Constitución, a mí realmente me entra por una oreja y me sale por la otra. Y me parece muy claro que la Constitución está perfectamente vigente, que los decretos de necesidad y urgencia están contemplados en el artículo 99 de la Constitución, que se establecen 3 situaciones, que es circunstancias excepcionales, estas sin duda lo son, necesidad y urgencia. Está claro que la Argentina está viviendo una circunstancia excepcional, han dejado una bomba de tiempo, han dejado el Banco Central vaciado, han dejado inflación reprimida, tarifas reprimidas, han dejado el desastre que han dejado, eso configura una situación excepcional. Hay una situación de emergencia porque claramente los niveles de pobreza son enormes y hay una situación también de absoluta urgencia que no permite que el trámite legislativo proceda en todos los casos. De manera que Martínez, que opine lo que quiera, está muy bien y que defienda su posición, le damos la bienvenida, esperamos que si alguna vez vuelven al gobierno, Dios no lo permita, se recuerden de las objeciones que han hecho. Diputado, y concretamente sobre la cuestión de las facultades delegadas y estas modificaciones que se incorporan de que no exista la posibilidad de que se prorrogue a 4 años, es decir, y que se achique la cantidad de emergencias, que se quite la defensa, ¿eso qué le parece? Me parece bien, eso ha sido una de las correcciones que hemos hecho. El proyecto original era abusivo, se delegaban demasiadas facultades por demasiado tiempo y por un mecanismo discrecional, hemos hecho la objeción, el gobierno ha corregido, nos parece que ahora tenemos que acompañarnos, nos parece bien. Le quiero preguntar concretamente sobre la comisión que usted preside, cuáles son los desafíos, porque también tiene usted ahora la enorme responsabilidad de presidir la comisión de culto, le quería consultar sobre cuáles son los desafíos concretos de esa actividad y de lo que tiene que ver con esta comisión. Sí, de relaciones exteriores y culto. Sí, hay dos urgencias, que son las dos situaciones de conflicto en el mundo, en el cual me parece que Argentina tiene que tomar una posición muy decidida, lo he dicho en mi discurso de Asunción, no sabemos ni siquiera el número exacto, pero digamos así, una decena de argentinos en vano de una organización terrorista, jamás, y me parece que tenemos que en ese sentido estar todos los argentinos de acuerdo y el gobierno actuando y la oposición apoyando en la exigencia de que retornen ya mismo a sus hogares. Eso va a ser uno de los ejes que voy a plantear inmediatamente. El otro conflicto es la invasión de Putin a Ucrania. Sí, la invasión rusa a Ucrania que tiene todo el repudio y nosotros hemos presentado, el diputado Negri por su parte, y yo también, oportunamente hemos propuesto que el presidente Zelensky se dirija a la Cámara de Diputados, al pleno de la Cámara de Diputados, eventualmente a la Asamblea Legislativa para contarnos cuál es la situación, porque Ucrania no sólo está combatiendo por su propio territorio y su propio país, combate también por el derecho internacional y por los derechos humanos, entonces nos interesa escuchar su palabra. Eso como urgente y como importante, se vienen dos grandes propuestas que ha hecho el gobierno a través de la Canciller Mondino, que es el cierre, el dar los pasos necesarios hacia la aprobación definitiva del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Estamos completamente a favor, esperamos que se concrete y después habrá que pasar por el trámite legislativo y eso va a ser, me parece, la tarea más importante del año. También el acuerdo con la EFTA, que es también no tan importante como Unión Europea, pero de todas maneras muy importante, también habrá que tramitarlo. Y la propuesta de retomar la adhesión argentina a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, depende de cómo lo quieran pronunciar, que nos parece también decisivo. Me parece que esos cuatro grandes temas son los que van a estar en primer lugar de la agenda de Relaciones Exteriores, por lo menos yo lo veo de esta manera, soy el presidente, no el dueño, por lo tanto escucharé también las propuestas que tengan que hacer los demás diputados y grupos políticos. En concerniente a la cuestión de las Relaciones Exteriores, y ya no le quiero robar más tiempo, solamente un minutito, la reflexión respecto de esta propuesta, expresión de la Ministra Patricio Bullrich, respecto de deportar a aquellos extranjeros que estén en nuestro país delinquiendo. Lo hizo en reiteradas oportunidades, atados a distintos delitos donde habían sido protagonizados por extranjeros. ¿Qué le parece? A mí me parece que eso tiene que cumplimentarse después de que cumplan la condena, porque si no la Argentina se transforma en un territorio donde cualquier extranjero que quiera delinquir, viene, delinque y a lo sumo lo expulsan y lo devuelven a su país. Primero el cumplimiento efectivo de la condena, y después me parece que es razonable. La Argentina está viviendo una ola de inseguridad galopante y no tenemos margen para permitir ningún tipo de florecimiento, de erradicación de la delincuencia. Pensemos un segundo nada más. La mitad de Latinoamérica son dos grandes países países que tienen niveles de narcotráfico, de crimen organizado altísimos. Estoy hablando de México, que es la mitad de Centroamérica, y de Brasil, que es la mitad de Sudamérica en todo, en población, en PBI, en territorio. Digo, nosotros no podemos permitir la erradicación de redes extranjeras que vengan acá a ampliar los negocios de estas grandes mafias poderosas, porque ya con sectores relativamente muy pequeños, cuando uno compara los monos de Rosario con el Comando Primero de la Capital, las organizaciones o el cártel de Sinaloa, la verdad es que son una pyme los monos al lado de ellos. Entonces, me parece que ya bastantes problemas nos causan los monos y ahí hay que tener una acción muy decidida, pero sobre todo no podemos permitir que extranjeros con antecedentes y que tengan vinculación con el crimen organizado... O la familia de este caponarco, el cito. ¿No? ¿Alojada en nuestro país? Ahí tenés un ejemplo muy concreto, ¿no? Entonces, si nosotros permitimos eso, vamos a permitir que las organizaciones criminales, transnacionales, criminales, se erradiquen en la Argentina y ahí sí que vamos a estar en problema. Entonces, me parece muy bien la propuesta de la Burri. Yo la complementaría con una propuesta mía. Yo creo que el problema del crimen transnacional organizado ya no es un problema solamente local ni nacional, es un problema transnacional, es un problema regional y creo que hay que crear una fiscalía antimafia del Mercosur para combatirla, que siga el modelo de la Dirección Nacional Antimafia Italiana para evitar que se expandan a los países donde la criminalidad organizada es un problema, pero no tan grave como en otros. Así que apoyo la propuesta de Burri y creo que debería ser complementada con una acción a nivel regional. Diputado Iglesias, gracias por su tiempo, muy amable. Seguramente lo veremos en la próxima sesión que está estipulada para el día jueves y también en el plenario de hoy, me imagino que siguiendo de cerca todo lo que ocurra. Seguramente, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable por su tiempo. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a estar contándoles lo que está pasando en este momento. Como les decía, Egonza está parado en un lugar estratégico en la puerta del anexo a donde la gran mayoría de los protagonistas está pasando por ese lugar, así que se está generando información minuto a minuto en un tiempo de descuento hace las 6 de la tarde cuando se reúne el plenario de comisiones. Pausa cortita y ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedida del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente y la Cámara de Diputados que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con cinco. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años. Mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. Ellos son tu voz en la segunda edición de TV El periodismo en el Congreso El periodismo en el Congreso Bueno, estamos de regreso después de la pausa y recordamos que se está avanzando en distintas negociaciones, recién lo conversábamos con el diputado de Iglesias y también con la diputada Ajmechet, con distintos sectores de la posición dialoguista para poder seguir pronunciándose respecto de algunas modificaciones que fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo, pero que del otro lado prevén que se sigan revisando, como el tema de las retenciones, como el tema de las jubilaciones y algunas otras cuestiones que tienen que ver con las economías regionales. Bueno, el interés que está generando esta Ley de Bases y Principios obviamente no tiene solamente reunido al Poder Legislativo, sino que también los gobernadores están siguiendo muy de cerca toda esta cuestión porque algunas de ellas atañen directamente a las provincias, es por eso que el Ministro del Interior, Guillermo Francos, también es una de las personas que estuvo activamente tejiendo lazos y uniendo posiciones para que pudiera salir algo que recién expresaba o resumía el diputado de Iglesias, que es un dictamen de mayoría. Esa sería la situación ideal. Vamos a repasar, si les parece, precisamente lo que dijo al respecto el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarllora, sobre el tema estrictamente de los biocombustibles y los hidrocarburos. Lo escuchamos. Rápidamente hay que emitir los dictámenes. Me parece importante que la ley no se dilate, que se vote. Hay artículos importantes que van a beneficiar a la Argentina y hay otros que no tienen sentido de estar. Y también ahora lo que hay que tener es una capacidad de diálogo, de negociación. Son horas cruciales. Y buscar alternativas superadoras para que se puedan cumplir los objetivos del gobierno nacional, pero que también se puedan cumplir los objetivos que tenemos de cuidar a los sectores productivos. A mí me toca negociar constantemente. Fui intendente dos veces, ahora soy gobernador. Por las negociaciones. Lo que uno tiene que saber es cuál es el eje que necesita. Y sobre ese eje, la oposición también tener la flexibilidad. Nosotros somos constructivistas. Yo creo que la Argentina está en una crisis que todos debemos colaborar. Inclusive es una crisis tal que uno tal vez tiene que votar medidas que en un contexto de normalidad no pensaría ni acompañar ni votarlas. A mí me ha tocado gobernar en crisis en el municipio, me toca también estar en esta crisis. Y por supuesto, en crisis uno debe votar y tener la solvencia de medidas para poder sacar a la Argentina adelante. Ahora bien, hay que buscar las mejores medidas. No medidas que produzcan más daño sobre un sector productivo que tenemos alicaído. Entonces, para mí lo de las retenciones sobre las economías regionales, sobre dotar de mayor valor agregado, sobre todo se castiga, sobre la industria metalmecánica, sobre la madera. Y hablo de toda la Argentina, no hablo solo de Córdoba. Es un retroceso, son políticas erradas que Argentina ya sufrió. Hay que defender nuestro tejido productivo. Ahora bien, eso claramente te produce una falta de recaudación. Suplámosla, busquémosle con ingenio. Nuestros sectores productivos están dispuestos a acompañar, a apoyar. Hasta ahora la mayoría de las medidas también, eso hay que pensarlo. Tienen que haber medidas también que ayuden a las provincias y a los municipios, que somos los que vamos a estar siendo el buffer de contención frente a la caída, frente a la recesión y a los vecinos que necesitan más educación, que necesitan más salud, que necesitamos generar políticas activas. Así que hay diálogo, estamos afiranzados. Un modo de diálogo ha sido, por ejemplo, cómo se avanzó. Estamos casi llegando a un gran acuerdo en la política de biocombustible. Era una ley que tenía para nosotros muchísimos errores. La situación actual de los biocombustibles también es mala. Por eso no crecimos como crece Estados Unidos o como crece Brasil. Necesitábamos algo superador. Y dialogando, trabajando en conjunto, de buena fe entre los sectores, estamos logrando avanzar en una ley de biocombustibles mejor para la Argentina. Ahí me parece que el gobernador Yallora dice algo que entiendo que es lo que está hoy por hoy más rebotando en el sector dialoguista. Esto de a veces te toca votar una ley que si otro fuera el contexto, si otra fuera la situación, no la acompañarías o no la acompañarías tal cual. Pero se trata nada más ni nada menos que una situación crítica, límite. Por eso se insiste tanto con la cuestión del dictamen de mayoría. Y en ese sentido, claro, que seguramente otro capítulo aparte se va a llevar la sesión y el debate ley por ley. Porque ahí probablemente ya sí vaya a haber una discusión más finita respecto a algunos temas que afectan directamente esto, a las provincias. La cuestión de los biocombustibles. Es que tanto hemos venido hablando y contando que los biocombustibles lo que tienen son cortes, porcentajes de corte de la nafta. Y esto, bueno, para algunas provincias es muy, muy sustancial. Ahí decía, ¿no? La manera en la que ha crecido Brasil con los biocombustibles o con los hidrocarburos. Lo mismo los Estados Unidos. Bueno, me parece que este es un enorme capítulo. Pero sobre todo me quedo con esta cuestión general que dijo el gobernador, que es más con una lectura de tipo político, ¿no? Cómo es la forma en la que estas oposiciones que vienen diciendo del PRO, de la UCR, de Hacemos, de la coalición de Pichetto, que también ayer habló en una rueda de prensa con nosotros espontánea, decía, bueno, hay algunos temas que se integraron en este criterio de semaforización. ¿Se acuerdan que les veníamos contando donde dijeron, bueno, la ley tal como está en el tema de jubilaciones, es la ausencia de una fórmula que nos parezca, dejen una mejor situación a los jubilados, eso para nosotros es innegociable. Ahí sí tiene que haber una modificación y de hecho la que se incorporó tampoco termina del todo contentando. Más bien por el contrario, les diría que hoy por hoy es la que más está generando tensión. El otro tema es la de las retenciones, por eso de tan valioso y tan importante haber escuchado a los representantes de tan diversos sectores, exponiendo sobre qué significaba para ellos pasar abruptamente una retención del 15%, porque para algunas actividades por ahí no tenían nada de retenciones o tenían muy poco y de repente tenían que responder un 15% de retenciones, lo que significaba una afectación directa a la actividad. Algunos dijeron incluso, esto para nosotros es el cierre o es el quiebre. Bueno, la otra cuestión vinculada a la reforma electoral, a la uninominalidad de los diputados, de cómo se representan las poblaciones en la cantidad de diputados representantes en un Congreso, para algunos lo mencionábamos ayer también. La cuestión de fondo, ¿les parece prudente que se dé? ¿Les parece interesante? ¿Les parece importante? ¿Hay posturas respecto de las PASO? ¿Tienen que ser obligatorias o tienen que ser PAS? ¿Tienen que ser primarias abiertas y simultáneas y que entonces se dirima dentro de cada partido? ¿Es una discusión que hay que dar? Sí. ¿Hay que darle este año porque es un año donde no hay elecciones? Sí. Pero por ahí, no en este contexto, no en esta situación. Lo mismo toda la cuestión vinculada a la justicia, ¿no? Al capítulo de la reforma de la justicia, la imposición de los juicios por jurados, que ayer reflexionábamos con el diputado Carvajal, el valor, que eso es una manda constitucional, y que ahora quedaría o iba a quedar incorporada en esta ley de bases, bueno, eso va a quedar por afuera. O sea, que quede por afuera no significa que no se va a retomar, que no se va a tocar, que no se va a discutir. Por eso me vuelvo a posicionar en la declaración que hizo recién el gobernador de Córdoba, decía, yo fui dos veces intendente y ahora me toca ser gobernador. Y bueno, a veces te toca acompañar, ¿no? Es como, digamos, generar un voto, sumar, generar una mayoría, porque lo que vos no querés es que haya varios dictámenes o que, de hecho, el cuerpo entero de esa ley quede afectado. Me parece que por ahí es lo que está terminando de suceder estas horas previas a las 6 de la tarde, cuando se reúna el plenario de comisiones, que durante todo el día de ayer estuvieron analizando esos borradores que envía el Poder Ejecutivo con las modificaciones aceptadas. Se habla mucho del diálogo, la apertura del diálogo que se ha tenido para, de nuevo, después de escuchar no solo al sector de la sociedad civil, sino también a los representantes del gobierno, bueno, poder entender qué climas hay para poder avanzar con determinadas cosas. De hecho, la ley de bases tiene una poda significativa en cantidad de artículos. De pasar de hablar de 640, estamos rondando los 500 y pico, entonces es una poda muy importante. No significa que muchas de las cosas no vayan a ser retomadas a lo largo del periodo ordinario. Quiero ahora compartir con ustedes, desde otro color político, la palabra del diputado Ricardo Herrera, de Unión por la Patria, donde justamente habla sobre la situación de la fórmula de la movilidad jubilatoria y qué es lo que va a pasar con este sector de la sociedad. Porque los más afectados son no los que cobrarían la mínima de la jubilación, sino los que quedan después de la mínima porque no reciben el bono y porque quedan descalzados respecto de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, porque la fórmula empezaría a calcularse a partir de abril, que han tenido, bueno, una inflación acumulada muy significativa. Esto decía el diputado. Estamos viendo puntualmente el tema de las jubilaciones, el tema de la movilidad previsional. Es un tema que no mejora sustancialmente el tema de los jubilados. El hecho de postergarla, si vamos a la actualización, que dejaría, esta ley dejaría la actualización en marzo, la actualización trimestral. Si vamos por ese punto, si analizamos puntualmente esa parte del texto, estaríamos en una inflación de hoy a marzo proyectada del 60-70% frente a una actualización trimestral del 35% para los jubilados. Por lo tanto, la fórmula no mejoraría en nada esta primera parte. Si vamos a la segunda parte de la movilidad, la movilidad prevé una actualización por inflación que empezaría en el mes de abril, pero deja de lado la actualización por el índice, por la variación salarial. Y esto tiene otro problema, ¿no? Porque si estamos hablando de una inflación a la baja y no una actualización, y si hay una actualización de los salarios, tendría una doble pérdida el jubilado. Por lo tanto, no es una fórmula que pueda llegar a ser satisfactoria para los intereses de los millones y millones de jubilados que están esperando una respuesta contundente por parte del gobierno nacional y no se traslucen ni en el primer texto ni en este segundo texto, amando. Bueno, la cuestión de los jubilados, ayer también lo decía Nicolás Mazot, es algo que preocupa. La palabra es preocupa. Pero también lo reconoció Sago en esta suerte de rueda de prensa que se iba armando espontáneamente a medida que iban llegando al anexo para poder tener reuniones. Primero, los integrantes del plenario de comisiones, los presidentes de ese plenario de comisiones, entre ellos con el diputado Sago y después con el resto de los bloques. La cuestión jubilatoria también, bueno, suele ser un tema muy sensible porque es un sector que claramente necesita un mayor acompañamiento por parte del Estado, además dentro de lo que es la ganasta básica de gastos de un jubilado, habitualmente hay que sumarle a eso el impacto que ha significado el aumento de los medicamentos. Algunos igual los pueden obtener de manera gratuita, pero en términos generales los medicamentos han estado teniendo una suba exponencial, recontra por encima de la inflación y cada jubilado en promedio consume alrededor de 10 medicamentos. Ellos mismos luego reconocen, incluso acá ha venido varias veces el defensor de la tercera edad y explica que muchas veces el jubilado lo que hace es elegir qué remedio se compra, qué remedio se compra como si la discriminación de cuál va a comprar fuera algo que realmente puede tomar el paciente. Cuando un médico le receta 10 remedios es porque verdaderamente los necesita a los 10 por alguna razón y se trata de un equilibrio entre una droga y la otra. Bueno, a veces el jubilado por una cuestión lisa y llanamente de su economía personal no puede hacerle frente y él termina eligiendo solo por una cuestión de costos. También estuvimos consultando el efecto que ha generado que los sectores de la sociedad civil hayan estado exponiendo a lo largo de tres días en el plenario de comisiones. Una pequeña infidencia. En verdad no iban a ser ni tres días, iban a ser dos. Cada uno de esos sectores, que era lo que estaba tratando de contarles al principio antes de hablar con la diputada Ajmechet, fueron en realidad trasladando sus inquietudes, sintiéndose en algún caso afectados por esta ley de base para poder ver si podían trasladar estas inquietudes a algunos sectores de diputados. Por ahí por conocimiento personal o por ahí por la provincia a la que pertenecen, les golpeaban las puertas de los despachos, los recibían, los escuchaban, pero no solamente de actividades regionales, de economías regionales, también el sector de la salud mental, por ejemplo, el sector de la cultura, distintos colectivos que los monotributistas asociados, que también es otra organización, los inquilinos, fueron golpeando despachos para ver si podían trasladar esas inquietudes, en algunos casos traducidas en preocupaciones, de lo que decía cada uno de los capítulos de esta ley de bases y en qué sentido afectaba o limitaba o complicaba su actividad. Esto produjo que estos sectores fueran formalmente invitados al plenario, iban a ser dos días, entendiendo que, bueno, no sé, hablaba un representante de las actividades regionales, pero después dentro de esas actividades regionales, cada una también tenía su especificidad, porque de pronto había un fabricante de calzado que quería contar cómo lo afectaba la ley de bases, un agroproductor fruto y hortícola, después también estuvo los representantes de la pesca, que a su vez llevaron su reclamo a los gobernadores del sur por cómo veían en este sentido que se podían perder puestos de trabajo, si esta ley de bases avanzaba en el sentido que se pretendía en un primer momento. El diputado Carlos Zapata, a quien vamos a escuchar en un ratito nada más, es de la provincia de Salta y él además fue productor tabacalero mucho tiempo. Conoce muy de primera mano cómo estas actividades se ven afectadas por las retenciones y qué ganancias en definitiva y quiénes son los que componen a los productores tabacaleros. Y ya hemos hablado específicamente de los tabacaleros, porque en algún momento en este congreso también se revisaron las modificaciones a las jubilaciones anticipadas de algunas actividades y tal era el caso de los tabacaleros por el tipo de vida que llevan. Ustedes saben que están, digamos, esforzándose todo el día, poniendo el cuerpo al rayo del sol. Hay muchas veces niños que terminan, porque son sistemas familiares en definitiva los que trabajan en las economías regionales. En un ratito, no ahora, pero en un ratito vamos a recuperar lo que dijo el diputado Zapata, que estuvo entrevistado también por nuestra compañera Amanda, desde la provincia de Salta, contando esto justamente, lo que significa para esta actividad. Hay otro debate de fondo que un poco nos lo anticipaba la diputada Ahmed Chet, que es, bueno, por ejemplo, para algunas actividades regionales se retrotrae a foja cero las retenciones aplicadas, ¿no? Que iban o pretendían llegar al 15%. Ustedes escucharon que habló un productor de lentejas, se habló de la producción de maní, se habló de la cría de yacaré y la utilización de su carne y del cuero, etcétera, etcétera. Porque es muy diverso además, ¿no? Y no es lo mismo como lo afecta a un criador de yacaré el 15% de las retenciones, que él decía, mi actividad es única, 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 única en la provincia de Corrientes que alguien que es productor de maní. No es lo mismo. Pero después, lo que llamó la atención, y me parece que también algo anticipó la diputada Ahmed Chet, está siendo parte del debate, es precisamente que algunas actividades sí van a ir con retenciones. Por ejemplo, el caso de la actividad vitivinícola, ¿no? Los productores de vino, que ahí va a haber que estudiar de cerca qué es lo que pasa con la provincia de Mendoza y este tema muy particular, porque ahí va a ser transversal, ya no va a ser por color político. Me está llamando Gonza con otro protagonista para poder conversar a esta hora. Gonza, contanos con quién estás. Meli, estamos junto al diputado Carlos Castañeto, de Unión por la Patria, y representante de la provincia de Buenos Aires. Diputado, gracias por estos minutos. Bueno, cuéntenos cuál es su sensación y su análisis también en la previa reunión plenaria tan importante a partir de las 18. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, gracias. Saludos a Melina. Bueno, recién tuvimos reunión de bloque donde definimos un poco si llega a haber dictamen, qué tipo de dictamen vamos a hacer, de oposición, por supuesto, y tratar de debatir distintos temas. Creo que es una ley ómnibus muy amplia. Ayer nos llegó en forma informal algunas modificaciones, producto de un trabajo muy fuerte que hizo el bloque, trayendo más de 200 organizaciones de la sociedad civil, también sectores empresarios, donde hay una disconformidad sobre ciertos aspectos de algunas leyes, de algunos artículos de esta ley tan ómnibus. Meli, ya te está escuchando el diputado Castañeto. Muchas gracias, Gonza. Ahí te pierdo, Melina. Ahí me escucha. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo andas? Sí, ahí te escucho bien. Ah, perfecto. ¿Sabes que también le quería consultar porque hoy es tapa de todos los diarios y también es una información que se está esperando se formalice? Es la cuestión de volver con la cuarta categoría del impuesto a las ganancias bajo el nombre del impuesto al salario. ¿Ustedes habían logrado? Se lo pregunto a usted porque fue el titular de la AFIP y había logrado junto con el ex ministro de Economía eliminar la cuarta categoría y unos 800.000 trabajadores aproximadamente habían dejado de tributar. Ahora todo esto volvería para atrás a pedido de las provincias. Quiero escucharlo sobre esta cuestión. Sí, nosotros, bueno, es una ley donde salió que se eliminaba la cuarta categoría pensando como algo que hace mucho tiempo que venía debatiendo la sociedad en su conjunto que el sueldo no es ganancias. Se eliminaba la cuarta categoría hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles y después en algunos aspectos como diputadas, diputados, senadores, funcionarios, también legisladores provinciales, se pagaba un impuesto cedular que se llamaba, que era progresivo, a partir de 12 salarios mínimos vitales e inmóviles. Lo que hacíamos con esto era compensar parte de la recaudación que se perdía por la cuarta categoría, pero también en estos días yo presenté un proyecto de ley, por supuesto que no están extraordinarias, que es la coparticipación del impuesto país. Hoy la recaudación del impuesto país supera holgadamente la cuarta categoría de impuesto a la ganancia. Por eso es una lástima donde hoy la verdad estamos debatiendo con una inflación muy grande donde vamos a ser sinceros al no llamar al Consejo del Salario, los salarios no desde este gobierno, sino venían bajos ya desde nuestro gobierno, el hecho de que la gente ya no pagaba cuarta categoría, el hecho que ha tenido devolución el año pasado con respecto a retenciones que se habían tomado y no correspondían, se hizo una devolución en los salarios, también en la parte del aguinaldo. Hoy la gente volver a tener que pagar impuesto a la ganancia me parece que es una tristeza más donde tenemos que darle una posibilidad al pueblo que tenga mayor poder adquisitivo y que pueda tener mayor consumo porque hoy vemos que el pueblo está triste, está sufriendo y por eso yo presenté este proyecto de ley que ojalá se pueda tratar porque es un proyecto de ley donde suple totalmente, yo entiendo que es un fondo coparticipable, el de cuarta categoría, pero también la OCDE está pidiendo y lo ha expresado después de Davos, los grandes, más de 250 empresarios más ricos del mundo están diciendo que tienen que pagar más impuestos. Y la OCDE en el Pilar 2 especifica que las multinacionales en todos los países del mundo tienen que pagar un anticipo del 15% de ganancias y si no lo llegan a tener, eso es sobre el saldo contable, si no lo llegan a tener, donde tienen su casa matriz, Melina, ellos tienen que compensar. Me parece que eso también se tendría que debatir y sería muy importante para la gente que siga teniendo este beneficio que no exista más la cuarta categoría. Otro de los temas que estaba generando desde lo que nosotros pudimos ir averiguando con esta oposición que se llama oposición dialoguista, estaba generando preocupación, era la cuestión de la fórmula de la movilidad jubilatoria, y sobre todo desde cuándo empezaba a regir esa fórmula, que sería desde abril salteándose los meses de diciembre, enero, febrero y marzo que han registrado mucha inflación. ¿Cómo cree que se va a zanjar esta situación? ¿Qué cree que va a pasar en este punto? Bueno, vamos a ser sinceros también, porque todo no puede ser crítica. Yo creo que hoy el tema de la movilidad jubilatoria, la ley que está vigente no es buena, porque en los últimos años y especialmente con esta inflación que estamos teniendo, los jubilados y pensionados están perdiendo mucho poder adquisitivo. Yo creo que en este proyecto de ley tenemos que debatirlo, tenemos que tratarlo, porque si se sigue con esta movilidad jubilatoria por estos tres meses, y en abril recién se aplica el índice del IPC por inflación, recién pensarías a cobrar en mayo un incremento salarial. Creo que se va a licuar totalmente el ingreso de los jubilados y pensionados, teniendo en cuenta también que en un articulado de esta ley ómnibus se pone en venta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en todo país desarrollado el Fondo de Garantía significa, por lo menos ante una crisis muy importante que hoy la Argentina no la tiene, vamos a ser sinceros, no la tiene la crisis, simplemente hay que arreglar algunos temas, digo, tributarios, también económicos, por eso estaba la separata en el presupuesto 2024, pero volviendo al tema jubilado que vos bien me preguntabas, el Fondo de Garantía lo que te tiene que dar a vos es un respaldo de por lo menos en los países desarrollados son 16 meses de la masa salarial para que cualquier crisis que tenga el país no se vea afectado los jubilados y pensionados que han hecho en este caso 30 años de aporte y han cumplido con la edad correspondiente. Sí, le quiero consultar por último, apelando obviamente a si usted tiene un minutito más, pero no me voy a extender más que eso, ¿no termina de quedar claro, a ver si usted ha encontrado alguna explicación por qué algunas actividades regionales van a dejar de pagar retenciones porque esto ha sido incorporado como una modificación y se han dejado afuera a otras actividades? ¿Usted sabe cuál fue el criterio? No, la verdad que no, te soy sincero que no. Como te contesto todo, también te tengo que decir que lo leí, no sé cuál es el diálogo que están teniendo los distintos bloques con el oficialismo con respecto a por qué sí o por qué unas no. A mí me parece que todo tributo tiene que ser, como dice la ley de tributarias, equitativo y ecuánime para todas y todos. Es decir, si pagan, pagan todos, si no pagan, no pagan ninguno. Si se aplican retenciones en algunas provincias sobre algunos productos determinados, vos sabés que hoy, por ejemplo, en el tema de aceite de soja, se incrementa la retención, entonces hay un sector que el hecho de ponerle valor agregado a la producción de soja se ve perjudicado con el tema de la retención, no es entendible que otro producto que no tiene valor agregado no pague retenciones o se lo haya excluido de la retención. Por eso hay mucho que debatir, me parece que hoy un día es muy especial en la comisión para debatir distintos temas, en los dictámenes que haya, de uno o dos o tres dictámenes, no sé lo que habrá, pero por otro lado también creo que tenemos que tener la madurez necesaria, que cuando se debata en el recinto no sea exprés, sino que tengamos los días necesarios porque es una ley muy amplia y que no se nos escape nada y que no cometamos injusticias con respecto a un lugar a otro, con una economía regional a otro, o por ejemplo, que se está dejando de lado la ley del frío, también se está dejando la ley de bosque nativos. Bueno, hay muchas cosas que en esta ley tan amplia, tan ómnibus como se ha denominado y realmente es el hecho de tratarlo rápidamente, no seamos ecuánimes en los derechos y en los beneficios y también en los compromisos que tiene que adquirir cada una de las provincias. Por eso es importante escuchar a las provincias, escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, escuchar a los empresarios y tratar artículo por artículo para que esta ley, si es que salga y que nosotros realmente pensamos que no tiene que salir y que tendríamos que actuar y trabajar una ley capítulo por capítulo, porque realmente son muchos capítulos y muchos temas que se están tocando, no tenemos problema de venir todos los días en sesiones extraordinarias, pero que lo tratemos con la seriedad para no cometer errores. Bien, le agradezco mucho su tiempo, diputado Castañeto fue muy amable. No, gracias a usted por esta oportunidad y bueno, siempre a disposición. Gracias, gracias. Gonza, gracias a vos también. Ahora en un ratito, después de la pausa, seguramente retomemos el contacto para que me cuentes alguna otra información. Dale, cómo no, me le hicieron placer. Gracias, Gonza. Gonza que está trabajando en un lugar estratégico, ahí recepcionando la llegada de los diputados que van a ir formando parte de este plenario de comisiones al que nos vamos acercando lentamente, pero hay mucha, mucha actividad. Pero le contamos todo en un ratito nada más cuando regresemos de la pausa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. Ellos son tu voz en la primera edición de TV El periodismo en el Congreso. ¡Suscríbete al canal! El periodismo Ellos son tu voz en el análisis de TV El periodismo en el Congreso La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz. en la segunda edición de TV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos de regreso después de la pausa y les seguimos contando todo lo que va a empezar a ocurrir a partir de las 6 de la tarde en el plenario de comisiones que va a analizar si efectivamente podría emitir un dictamen de mayoría si es que consigue los acuerdos necesarios con el resto de las oposiciones amigables o dialoguistas y cuáles son en definitiva estas últimas cosas que se están resultando de resolver o de dirimir en los despachos y también en los pasillos del Congreso. Queremos resumir con ustedes cuáles han sido hasta aquí las modificaciones que fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo que resultaron del intercambio de los diputados con los sectores del Poder Ejecutivo que expusieron en el plenario y también como decíamos los expositores de la sociedad civil. A ver, compartimos esta información resumida en placas que las armó nuestra compañera Laura Serra pero me parece muy elocuente porque ayuda a resolver y a resumir lo que vamos a empezar a escuchar ahora en un rato nada más. Respecto a las facultades delegadas se achicaron las facultades que se delegaron al Presidente de la Nación esto fue una modificación que fue fuertemente pedida por la oposición entonces se eliminó la emergencia en materia social y en materia de defensa antes eran 11 emergencias ahora van a ser 9 y se reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año con la posibilidad de poder prorrogarlas por un año más con aprobación del Congreso. Antes se acuerdan que era un año se renovaba en dos años y después podía ser prorrogable por dos ahora que está comprendido porque el PRO estrictamente y también el sector de Hacemos la coalición y también de sí del PRO las tres se me fue el nombre del otro partido político ustedes sepan disculpar son la cantidad de horas al aire pero todas las oposiciones que son más dialoguistas lo que decían es que lo veían con la UCR lo veían con preocupación esta cuestión de que estuvieran 11 emergencias dictaminadas y en ese sentido hubiera facultades delegadas en esas 11 áreas se retiran dos así que bueno esta es una de las modificaciones que fueron aceptadas a ver continuemos bueno tema álgido este lo venimos conversando movilidad jubilatoria el gobierno va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual es decir se ausenta una propuesta de nueva fórmula que esté atada a la inflación a partir de abril la actualización va a ser automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC recién nos explicaba hace un ratito Jessy dos cuestiones que son todavía muy remarcadas por esta oposición amigable por un lado esto que sea a partir de abril y por otra parte cuál es el piso disponible desde el cual se van a hacer esos ajustes hay unos meses que van a ser meses que van a tener que sí o sí empalmarse entre una fórmula y la otra que es lo que seguramente también se está terminando de resolver y por otra parte respecto de la jubilación no sé si está ahora en una placa que le sigue o no pero lo vamos anticipando el tema de las jubilaciones de privilegio eso también es otra cuestión que hay que ver cómo se termina de resolver ahora avanzamos con otra de las modificaciones que fue aceptada por el Poder Ejecutivo y que es propuesta en este nuevo borrador blanqueo de capitales se establece que los sujetos no residentes que adhieran al régimen no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión anotados registrados o depositados a nombres de terceros serán sujetos excluidos los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos cinco años esta es otra de las modificaciones que se incorpora en esta ley de bases todos estos a medida fueron pidiendo estas modificaciones también en diálogos que fueron y vinieron durante todas estas semanas con estos sectores de la oposición la cuestión del blanqueo también era algo que dentro del criterio de semaforización no aparecía en un rojo pero sí estaba ahí en un color donde tenía que sufrir algún tipo de modificación a ver veamos la próxima modificación bueno también dentro del capítulo blanqueo se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme y se define que esta es la modificación incorporada se define que lo producido del impuesto especial de regularización se va a destinar a la capitalización del banco central es decir poder también describir en este artículo a dónde va ese dinero que se puede recuperar con el blanqueo de capitales que propone este gobierno porque todos los gobiernos en definitiva envían siempre un proyecto vinculado al blanqueo de capitales porque se sabe que hay mucho dinero de los argentinos que está en paraísos fiscales que están en otros países y que justamente lo que se precisa es que vuelvan que haya una nueva confianza y que vuelva ese dinero de los argentinos que es calculado realmente con cifras millonarias entonces siempre los gobiernos sobre todo cuando recién desembarcan tratan de generar una ley de conquiste de la repatriación de esos ingresos que claramente los argentinos por alguna razón básicamente de desconfianza han dejado en algún otro país esta es la modificación entonces en este capítulo de blanqueo a ver vemos otro de los temas que fue dibujado en rojo las retenciones agropecuarias a ver se eliminan todas las retenciones para 36 productos de las economías regionales ojo porque esto ahora lo que está trayendo cola que es lo que recién hablamos con el diputado Castañeto es hay algunas que van a seguir tributando que van a seguir teniendo aplicación de retenciones entonces resulta que puede incurrirse ahí alguna injusticia que algún sector en particular lo de bueno a ver yo soy del sector vitivínico y a mí me están aplicando retenciones cuál es el criterio que se explique cuál es el criterio mediante el cual a un sector de producción agropecuaria se le aplica y a otro sector se le elimina por completo ese es el riesgo también que suscita este capítulo de las retenciones agropecuarias y que por eso se escucharon a tantos expositores de las economías que también hacen los ingresos de muchas provincias vieron que hay provincias que tienen principalmente producción agrícola o de economías regionales y que están muy preocupadas por la aplicación de estas retenciones a ver avanzamos con la próxima placa bueno este es otro capítulo que directamente queda para el periodo ordinario porque dentro de lo que escuchó el poder ejecutivo es bueno para algunos artículos se incorporan modificaciones y ahora viene la parte donde directamente se lo saca ¿no? se poda esta ley de bases y se dejan afuera de la discusión estas cuestiones de hecho aquí el ministro del interior cuando vino y expuso sobre la reforma electoral y política prácticamente se llevó la impresión enseguida bueno esto me parece que no lo van a acompañar a ver volvemos a poner la placa si la leo bueno se posterga para el periodo de sesiones ordinarias el debate sobre la elección de diputados con el sistema de circunscripciones uninominales ¿no? esto que les contaba al principio esto que se proponía de repensar cuál iba a ser la representación de diputados según cada uno de los distritos de las jurisdicciones esto queda eliminado y también el tema de la la paso ¿no? las primarias abiertas simultáneas obligatorias las otras cosas que quedaron afuera porque creo que esta era la última placa es el tema de la ley de salud mental ayer nos adelantaba el diputado este el diputado Vilca se me ha habido el nombre pero ahí lo llamé con la memoria el diputado Vilca nos contaba que tuvieron siguieron teniendo audiencias con sectores de la salud mental que que sí querían en este sentido que se repensara la ley original de salud este que se pudiera seguir avanzando en este sentido que que preocupa al sector de la salud mental a ver las 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 miradas obviamente son son diversas porque además es muy complejo el mundo de la salud mental en el sentido de que hay personas que son directamente afectadas otras que trabajan otros que son familiares entonces ahí es donde se da la discrepancia de miradas pero lo que incorporaba también este la ley de bases respecto al capítulo de salud mental generó que por ejemplo la mamá de Chano del Chano el cantante viniera a exponer en representación de una organización que se llama La Madre Marcha y que ellas contaban que veían con muy buenos ojos la modificación de la ley de salud mental que de alguna manera agilizaba algunos pasos a donde a veces los familiares se encuentran mucha burocracia o muchas complicaciones sobre todo legales para poder poner en internación a una persona que puede resultar peligrosa para sí o peligrosa para terceros tal es el caso del Chano que él no tenía prácticamente porque tenía estaba envuelto en una situación de consumo problemático y como resultado de eso por momentos no era ni siquiera él estaba preso de esa situación por lo tanto si se le preguntaba si se quería internar él decía que no ahora terminó resultando que fue peligroso para los demás pues se acuerdan que le disparó un policía en una situación de crisis producto de una recaída en su tratamiento bueno y en esas circunstancias se acuerdan que entró a un barrio cerrado donde estaba la mamá y le disparó un policía y el policía tampoco estaba capacitado en cómo tenía que tratar a él que no era un delincuente sino una persona con un problema de salud mental que también esa es otra cosa que no se profundiza lo suficiente bueno por ejemplo los representantes de la madre marcha que es esta ONG que también integra la mamá del chano acompañaban la cuestión de la ley de salud mental después hay otro este grupo de personas que ven con mucha preocupación que sea un juez el que directamente pueda con estas modificaciones de la ley de la ley de bases y principios que pueda ordenar la internación de una persona con problemas mentales o con alguna alteración producto del consumo problemático muy complejo también ese tema hay que recordar también porque nos acercamos a lo que va a ser dentro de dos horitas nada más el trabajo del plenario que mañana hay paro de todas las actividades esto fue organizado por la CGT y también el colectivo de la cultura que estuvo presente muy presente en el plenario va a acompañar ese paro que va a ser va a ser a nivel nacional y va a tener cese de actividades y también va a tener una movilización van a acompañar porque también están muy preocupados respecto de lo que se ha hecho en el capítulo de cultura muy preocupados de nuevo específicamente la parte de las producciones audiovisuales del Inca porque el resto de los reclamos que se fueron haciendo se fueron escuchando y entonces no terminan de estar desfinanciados ni desaparecen sino que quedan dentro de la órbita de la Secretaría de Cultura Les había prometido que me parece importante recuperar lo que había dicho el diputado Zapata sobre las producciones agropecuarias él en representación de la provincia de Salta y también hablando conociendo muchísimo sobre las producciones tabacaleras lo escuchamos La mayoría de los representantes de los sectores productivos alcanzados por la retención en la economía regional actuó de una forma correcta expuso su caso y dejó documentación para que podamos analizar lamentablemente en el tabaco que es una de las economías regionales en las cuales que tiene mucha importancia en la provincia bueno la dirigencia no estuvo a la altura no llevó números pero bueno somos 48 diputados de provincias tabacaleras y realmente nosotros consideramos que tenemos que recomponer la recaudación de impuestos internos porque de esa manera vamos a contribuir al déficit cero en alguna medida se aumenta la masa coparticipable y a su vez se recompone el fondo especial del tabaco por otro lado también es necesario dada la importancia que tiene en cuanto a la ocupación de mano de obra que se ha incluido en las planillas de economías regionales con retención cero nosotros vamos a seguir trabajando en esto y dentro del paquete digamos lo que yo presenté como idea o como enmienda realizar a la ley vamos a tratar de plantearlos en la comisión y lo estamos conversando entre distintos estamentos dentro del mismo bloque la situación del tabaco es una situación muy particular porque la recaudación de impuestos asociados al consumo de tabaco que el impuesto interno ha caído un 50% desde el año 2017 fruto de una ley que tenía errores conceptuales en cuanto a respetar el principio de la proporcionalidad establecido en el artículo cuarto de la constitución eso significó que muchos sujetos pasivos se sientan afectados en este principio constitucional que protege al contribuyente y planteárselo judicializarse en un impuesto mínimo hoy ya una de las causas tiene sentencia en segunda instancia o sea que nosotros hemos perdido prácticamente el 50% de la recaudación y como personas interesadas en el destino del tabaco y también como integrante a Libertad Avanza me interesa contribuir al déficit cero planteábamos una alternativa para volver a la situación del 2017 que si bien puede ser aceptada o no en caso de que no sea aceptada será un proyecto de ley proponiendo al Poder Ejecutivo y al resto de los diputados un camino para recuperar esta recaudación que tiene que ver con el impuesto interno que es un impuesto coparticipable de alguna manera también que con esta iniciativa pretendo contribuir a la economía provincial que ha perdido recaudación de un impuesto coparticipable por esta mala ley y por supuesto también en el bolsillo del productor a través de la recomposición del Fondo Especial de Tabaco quería ser precisa respecto al capítulo de la cultura y las modificaciones que no están incorporadas en estas placas del INCA se va a derogar la modificación del artículo 21 y se mantiene la asignación específica para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que va a seguir recibiendo un monto específico de recursos de manera automática y también respecto al Fondo Nacional de las Artes que era otro de los reclamos que algunos expositores hicieron bueno se va a dejar de propiciar su cierre y se expone que se va a proponer explorar mecanismos para que su ecuación económica sea más favorable a la comunidad artística así que los directores van a tener que ser ad honorem y los gastos no pueden ser representar más del 20% de los ingresos entre otras modificaciones muy interesante esto repasar la cantidad de modificaciones y también cómo se ha escuchado desde lo que ha sido el plenario de comisiones hasta ahora a los distintos sectores que resultó en este borrador de dictamen que hoy después de haber sido analizado en los distintos espacios políticos hoy ya va a ser debatido sometido a debate en el intercambio de los diputados dentro del plenario de comisiones con la expectativa que haya un dictamen de mayoría lo sabremos en un rato y que con ese dictamen se pueda ir al recinto el jueves de esta semana pasando por alto como les comentaba el feriado de mañana gracias por haber estado y al otro lado por haber elegido la pantalla de TV para informarse se quedan porque ya llega por supuesto nuestra compañera Amanda Alma con más información y por supuesto nosotros nos reencontramos mañana a las 13 horas aquí en la pantalla de TV que tengan una linda tarde a las 11 horas Gracias.